Síndico León y participante de La Voz México, se ha convertido en tendencia luego de haber humillado a Maluma quien es, ocho es el programa, pues la argentina delante de los demás coaches le dijo que no le hablará, pues no la eligió en la competencia. Ahora que la popular rubia alcanzó popularidad debido a que puso a Maluma en su lugar, pocos saben que la joven de 26 años es una actriz de televisión popular por su aparición en la telenovela, Decibel 110, además de una ardiente modelo prueba de ello son las sexys fotos en su cuenta de Instagram. La ahora ex participante de La Voz México con más de 20.000 seguidores en redes sociales donde su escultural cuerpo y bello rostro le han dado gran popularidad a la Argentina. Recordemos que una de las mejores batallas fue con su contrincante Adelaide Pilar quien realizó una gran participación incluso Mayuma quedó sorprendido. Sin duda eres la mejor merecías ganar la competencia, eres una diosa del Olimpo de la música de la música soy tu fan, sin duda un talento increíble me encanta tu voz no tengo palabras, en esta nota.